Estamos listos para el partido número 5 de la temporada Vamos contra los monarcas de Morelia América está en el lugar número 5 de la tabla Los Santos está en el segundo para ser campeón del goleo Vamos a jugar en casa Tenemos a Peralta Jiménez Gio, Los Santos, Aguilar, Reyes Izquierdas, León, Ochoa en la banca Ibarra, Romero, Hernández, William, Nechirín, Valdez y Willow, Rodríguez Oh yeah, oh yeah No funcionó Vamos a monarcas Hay muchos americanos O con todos los monarcas, quién sabe Como dije vamos en el quinto de la tabla Este es Mr. Davis Cuatro goles Giovanni se tiene una muy buena temporada Vamos Dio Es cabrón, eres cabrón Vamos a encontrar un buen técnico El delantero Lo voy a contratar la próxima temporada A Rui Díaz Voy a contratar la próxima temporada Esta temporada no se puso porque acabo de llegar a los monarcas Pero con una muy buena temporada Pero con una muy buena temporada En la vida real Se que puede ser un gran jugador Esta en mi mira Vamos Peralta Jiménez en la delantera Quintero, Dos Santos, Giovanni y Dos Santos Layun, Aguilar, Izquierdas, el otro Aguilar y Ochoa ¿Vamos con todo? No, 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 no Aquí está el técnico, el árbitro ¡Vamos listos! Vamos con todo Vamos con todo ¡Gracias! ¡No! Se madrugaron. Muy buena jugada ahí. ¡Nos madrugan! ¡Vamos! ¡Bien, Gio! ¡Mandala! ¡Vamos! ¡Vamos a veros! ¡Oof! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Vamos a jugarlo bien! ¡Bien! ¡Andala! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Ay no! 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 Muy mal primer tiempo Muy mal Vamos a ver Sube un poco mas a lo canto Vamos a ver 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 Bien Bien No mames Ah no mames Se ha estado el gol Vamos a ver 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 Huele gol 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 Gracias. Así, o este güey. 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 Así, o este güey.